Todo el mundo contra mí, que no deja porque te quiero Todo el mundo contra mí, que no puedo ahorro en temer No déjame subir, no caro estar entero No déjame subir, no caro que me muero No déjame subir, no caro que me muero No déjame por ti Sube milagre y la sube Sube milagre y la sube Pero cuando está atorando Oh déjame subir los carros carreteros Oh déjame subir los carros que me muero morena por ti La 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 la...